Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te deciendes como gato panza arriba? Bienvenidos un día más, bienvenidos a vuestra casa de noticias más rápidas del oeste y es que en esta ocasión tenemos un nuevo anuncio oficial super serio por parte de Riot, hoy día 1 de abril, en el que nos presentan a Pingu que va a ser el nuevo campeón, un asesino implacable que procede de El Freljord y tiene el sobrenombre de El Guía un poder antiguo se ha despertado desde las profundidades de los glaciales eternos de Freljord Pingu, conocido por muchos como El Guía, ha sido un gran mito entre Runaterra y entre todas las poblaciones de Runaterra ahora ha salido a la superficie y ha demostrado que las viejas historias estaban ciertas la verdad, muchas ganas de que esta tarde de hoy 1 de abril nos metan aquí a Pingu por el PDE aquí nos muestran las habilidades, fijaos, la pasiva lo que hace es que cuando le pegan con un ataque mágico es daño físico y cuando le pegan con un ataque físico lo recibe como daño mágico, o sea, lo invierte todo para que el enemigo cuando tenga el resto de penetración y tal se los manda a tomar por saco, o sea, está guapísimo o sea, invierte los daños o sea, una cosa maravillosa, o sea, maravilloso lo que hace es que, imagínate, te va a pegar uno ahí, tiene su morelo, su bastón del vacío y ahora en vez de mágico te pega físico y no te hace nada o sea, está rotísima la pasiva esta, está rotísima después, la Q Pingu hace aquí splice-splac en una piscinita y como está todo mono, está todo adorable, todo gracioso me lo dice, ay, qué gracioso pues hace que los enemigos que están cerca de él pues se den cuenta de que está muy gracioso y lo estunea porque está mirando porque es muy gracioso la verdad que esta habilidad es una habilidad que para causar caos en mitad de una pinza y es súper útil o sea, una habilidad muy, 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 muy bien diseñada por parte del agente de Riot con la W, la prisión de hielo Pingu canaliza su poder destructivo y pega hasta tres enemigos en forma de cono en una... en un área en forma de cono y si la habilidad golpea a un enemigo Pingu se cae al suelo y se empieza a reír se tira ahí y empieza a reírse en el suelo y si lo iceberg le pegan a un enemigo con la marca titánica ojito que se ahogan y empieza a cantar Celine Dion ojito, a ver qué ahogarse que empieza a cantar Celine Dion está... está relacionado, eh ojito que esto de que te dé un iceberg y te ahoga y empieza a cantar Celine Dion está muy, muy, muy on point después la E, Void Poke, marca titánica mira, Pingu se disuelve en una piscinita fresquita, una piscinita ahí de agua helada por medio segundo y reaparece al lado de un campeón enemigo aleatorio y si encuentra que a un campeón enemigo todavía no está afectado por la marca titánica Pingu puede reactivar la habilidad para ponerle la marca titánica durante 10 segundos, eh 10 segundos después de haber salido y si la marca titánica golpea el Point Pokes el golpe este del vacío se resetea el cooldown, eh ojito estabilidad ahí para ir pegándole a toda la tinfa y después les da aquí con la prisión de hielo que lo ahoga, eh lo ahoga ahí en plan super titani después de que choquen con el iceberg y cantes el indión y el split-splash va a estunearlo o sea, un control de maza en mitad de la tinfa estupendo y después, de verdad, este campeón que está rotísimo fíjate, la ulti se concentra 2 segundos y todos los campeones enemigos afectados por la marca titánica los descubre y después Pingu se pone así así con las alitas y explota en una masa de sangre y hueso todas las marcas titánicas que tienen los campeones del equipo enemigo ¿y qué pasa? que si se carga a todos los campeones enemigos pues se pone unas gafas de sol porque es un guapo, ¿vale? mirad lo que es máquina de destrucción un mal antiguo de Freljord nos cuentan además después de la historia dice muy poco han vivido para contar la historia de esta temible criatura cuando Pingu emerge deja detrás un rastro de destrucción y un grado de devastación que solo nos permite hacernos una ligera idea de la sangrienta violencia que esta bestia utiliza científicos de todo valoran solo están de acuerdo en una cosa no es posible que Pingu sea de este mundo y de haber estado atrapado en el hielo de Freljord durante muchos siglos pero mira las frases que nos dice Aito Epica ¿eh? You go through war or you perish va a través de la guerra o muere ¿y quién es Pingu? pues el origen de este asesino implacable es totalmente desconocido ciertos eventos apuntan a que Pingu entró a una tierra a través del vacío y después de estar durante mil años apresado Pingu se puso como la nueva adición a los campos de la justicia mientras no su hijo ni expresaban su preocupación Pingu se pilló un berrinche y se cargó distintas villas y paisajes ahora Pingu fue que ahora Pingu como Pingu fue capaz de escapar los glaciales eternos de Freljord es un misterio Ash la reina de Freljord está buscando a los cómplices de Pingu nadie sabe por dónde está Pingu o dónde va a mostrarse la próxima vez dónde va a volver a aparecer los miembros de la casa escudo de luz se han reunido alrededor del rey Harban III para discutir alianzas con otras ciudades importantes de Valorant para enfrentar a este nuevo mal los más brillantes inventores de Piltover están trabajando en un arma secreta lo suficientemente poderosa para erradicar los poderes inmensos de Pingu otros están investigando el origen de Elia para encontrar una forma de volver a encerrarlo en el hielo de Freljord del cual escapó ya lo dice aquí a través de la tormenta y a lo largo de los campos de batalla marchamos y mirad es que como os digo aquí una pinta de asesino implacable destructor que no puede con ella o sea es peligroso o sea yo veo esto y me asusto especialmente hoy día 1 de abril día muy bueno para asustarse y bueno ya estamos viendo donde estaban todos los pues 100% confirmados y super ciertos de verdad leaks que nos enseñó Riot aquí en este Pingu o sea este Pingu que es un campeón que tengo muchas ganas de jugarlo esta noche pues lo jugamos en el PBE como podéis ver le han puesto un nuevo aspecto aquí de papel a la grieta del invocador es un reward de la grieta del que hablaré en un próximo vídeo que le están dejando bastante bastante guapo ya sé que sí por mi parte pues poco más que añadir gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente adiós